Venezuela, iniciamos la entrevista del día de hoy, pues me acompaña una persona que nació en el Furrial, fue soldado del 4 de febrero, hijo y guía del comandante Chávez, y bueno, a mi lado hablaremos sobre, les presento una de las entrevistas que siempre había querido hacer durante toda mi carrera, el diputado Diosdado Cabello, bienvenido a la pauta del día de hoy. Buenos días a todo Venezuela, buenos días a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela de Televisión. Cambiando de nuevo imagen, a lo que somos. La pauta de hoy. La pauta de hoy. La pauta de hoy. Vamos, fue el llamado al pueblo venezolano después del 6 de diciembre, y ahora es lo que somos, un pueblo luchador, un pueblo que está en la calle. Eso, lo que somos. Yo en estos días estaba leyendo unas cosas del comandante Chávez, hice el comentario, porque el comandante Chávez nos enseñó a hablar así en colectivo. Y nos enseñó, inclusive, a conjugar o a usar la palabra poder como verbo, ¿no? Como verbo. Pasamos del poder ese de la Cuarta República al yo puedo, al nosotros podemos, como verbo. No el poder como la forma de ejercer un gobierno, sino el poder en colectivo. El de yo si puedo, el de nosotros podemos. Eso nos lo enseñó Chávez. Igual a la somos, igual a pensar en un futuro, un futuro de un país mejor, ¿no? Albamos. Albamos, es correcto, correcto. Hugo Chávez. Todo se parece a Chávez. Así es. Todo se parece a Chávez. La calle, hablando del comandante Chávez, el Venezuela en los últimos años ha sufrido una de las peores guerras económicas. Pero, sin embargo, podemos notar un fenómeno político, que me gustaría que lo describiera en este momento. Vemos a la gente, un pueblo movilizado cuando se les llama a defender las calles. ¿Eso pasará por qué razón? Volvemos a Chávez otra vez. Volvemos a Chávez porque eso tiene mucho que ver con el espíritu y la fuerza del comandante Chávez. Que a pesar, pues, de lo que ocurrió el 5 de marzo, para nuestro pueblo Chávez está vivo con nosotros. Todos los días está ahí, nos hace llamados y nos convoca y nos da instrucciones y nos asoma las tareas que tenemos pendientes. Entonces, el pueblo se moviliza cada vez que siente que la revolución, o lo alcanzado, o lo logrado gracias a la revolución bolivariana, puede estar en peligro, en riesgo. Nosotros tuvimos la suerte de verlo en días previos a lo que ellos llamaron la toma, con las connotaciones de lo que significa la palabra toma, del 1 de septiembre. Nos fuimos nosotros, por buena parte de Venezuela, pues, y había una movilización impresionante de personas en la calle. Yo le decía al presidente que no tanto, uno puede hablar de la cantidad de personas como expresión visual, pero era la calidad de las personas que estaban ahí porque tuvimos la suerte de meternos por el medio de estar combinando, pues, con ellos, en las marchas, y escucharlos. ¿Qué decía la gente? ¿Qué dice? Lo primero que dice es que no podemos rendirnos. Dile a Nicolás que no se rinda. No nos rindamos bajo ninguna circunstancia, tenemos que seguir luchando. Pero hubo dos etapas. Previa al 1 de septiembre, donde efectivamente la guerra que tú hablabas, que va más allá de una guerra económica, que es una guerra no convencional contra un país, contra un pueblo, hizo mella y sigue siendo mella. Sigue siendo mella sobre buena parte de nuestra población y en la población de la oposición también. En la población de la oposición también. Previo al 1 de septiembre había, yo puedo hablar hasta de incertidumbre, pero luego nos tocó ir a Carigua. Eso fue después del 1 de septiembre, el martes. Es una cosa impresionante. ¿Se esperaba desde el lado cabello se recibieron? No, 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 eso fue una cosa impresionante, pero la actitud del pueblo era otra. Era vencimos, triunfamos otra vez, aquí está Chávez. Y como dice uno, sin que Rondón haya peleado. Se consiguió todo en santa paz. En santa paz porque el pueblo se movilizó y de alguna manera convenció con sus argumentos de presencia en la calle, de movilización, convenció a la gente de la derecha que no podían inventar. Y yo te decía que eso tiene influencia también en la gente de ellos, porque ellos les han vendido fantasías. Son como estas ofertas engañosas, ¿no? Pague ahora y disfrute después. ¿No es peligroso eso, engañar a una población? Claro, claro, muy peligroso. Ahorita están viviéndolo. Ellos le dijeron a su gente que era posible hacer un revocatorio este año. Eso era totalmente imposible desde el primer momento. Pero más allá de que sea imposible que se haga, la gente está clara que es imposible por las equivocaciones, que no sabemos ahí si es adrede o planificada, de quienes dirigen eso que llaman la MUC. Gente que ahorita la MUC está, bueno, creo que está virtualmente enterrada. Pero de todos ellos se quieren salvar. Ahora nadie habla de responsabilidades individuales, jamás ha ocurrido en la MUC. No va a conseguir a nadie que asuma responsabilidades. Pero en el caso actual, menos aún. Todos quieren salvarse ellos y lo que haya pasado no importa, sabiendo ellos que aquí no va a haber referendo revocatorio en el año 2016. Y argumentos que todavía lo mantienen en pie. Para eso, Hernán Canorea, ¿alguna pregunta? Sí, fíjense ustedes. Buenos días, diputado, buenos días a nuestro invitado. Bienvenido siempre a Venezuela en la televisión. Hay dos cosas importantes. El mes de septiembre hubo un anuncio, ¿no?, de la toma de Caracas. Hubo una respuesta del pueblo organizado en la calle que garantizó la paz. Ahorita estamos revisando los periódicos el día de hoy. El Nacional dice que MUC presenta hoy su ruta para el revocatorio 2016. Ojo, 2016. Hay que tener claro el año en el que ellos hablan. Segunda nota dice, en la última noticia, que Frei Bernal ayer hablaba de que la oposición buscó un octubre rojo. Entonces, en lo político, ¿cuál va a ser la respuesta de la fuerza revolucionaria para este mes de octubre? Si fue pueblo en la calle para el mes de septiembre, ante esta amenaza de octubre rojo y ante este posible anuncio hoy de la MUT. Y lo segundo, en lo económico, que es la pelea para este último trimestre. O sea, pueblo organizado, Partido Socialista Unido de Venezuela desde lo político, ¿cómo va a acompañar este último trimestre del año al gobierno para garantizar la paz y la victoria en la guerra económica? No, nosotros, evidentemente, vamos a salir a la calle. Vamos a seguir en la calle. Nuestra presencia ahí está supuesta ya, que vamos a permanecer nosotros en la calle. Que la derecha siga engañando a su gente, bueno, es el peligro de un liderazgo que no existe. Es el peligro de una vocería que solo es pantallera, que lo que le encanta es una pantalla de televisión, pero que de ahí no pasa. Es una oferta engañosa que siguen haciéndole al país. Este año no hay referéndum revocatorio, ellos lo saben, pero además el pueblo sabe, la mayoría del pueblo de Venezuela sabe que no hay referéndum por culpa de la inactitud de la gente de la oposición. Lo que ellos asoman y hablan de un octubre rojo, bueno, si es rojo es bueno para nosotros. ¿Su color favorito? Ese es mi color favorito, el rojo. No habría... Pero con eso nos tienen amenazados desde cuándo. ¿Desde cuándo nos tienen amenazados ellos? Desde que el presidente Maduro ganó, están haciéndole una campaña y una... Bueno, intentos de golpe de Estado y cualquier situación que ellos crean que pueden utilizar para salir del presidente Maduro. Ahora, ¿cuál es el escenario verdadero? El escenario es que a ellos no les queda de otra que aceptar lo que diga el CNE. Porque a nosotros no nos van a imponer absolutamente nada. Al gobierno no le van a imponer la oposición. Esa oposición no le va a imponer la oposición. Pero hasta ahora no la ha aceptado. No, pero lo van a terminar aceptando. El 20% lo van a terminar aceptando y el 20% por Estado. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que ellos no van a recoger las firmas. Y es el doble juego que tienen ellos desde... Lo hemos visto desde aquellos diálogos con la OEA, cuando estaba el señor Gaviria. Que mientras estaban sentados, ellos estaban en Plaza Altamira. O estaban en el paro petrolero y un grupo estaba ahí. Son las dos caras de la derecha venezolana. Ellos van a aceptar las condiciones del CNE, como siempre lo han hecho, como siempre lo han hecho, tratando de convencer a su gente. Al final no van a lograr la firma y se van a ir para la calle llamando a lo que no... ¿Lo estoy diciendo hoy? ¿Qué día es hoy? ¿26? 26. 26, con luego hacer llamados a desobediencia, a paros, a paros nacionales de 24 horas a 48 horas. Prepárense los venezolanos que esa es la receta que le tiene la derecha para fines de año. Pensando ellos que con eso Nicolás se va a ir, que el presidente va a renunciar. Bueno, van a volver a fracasar. ¿Es decir que el golpe de Estado que se anunció el 1 de septiembre continuó? No, es que es continuado. Nosotros lo declaramos en su momento, que el 1 de septiembre era una fecha de inicio. Ellos sabían. ¿Quién en Venezuela no sabía, que nosotros lo hemos venido diciendo con la Constitución en la mano y con las leyes en la mano, de cuándo iba a ser la... De acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley, cuándo iba a ser el revocatorio. Ellos lo plantearon en un mes que ya era imposible, imposible bajo cualquier circunstancia, hacerlo en el 2016, cuando ellos lo plantearon. Si ellos lo hubiesen planteado el 11 de enero, bueno, y eso es otra cosa. Pero no lo plantearon el 11 de enero, perdieron enero, febrero, marzo, abril y buena parte de mayo en sus peleas internas. Ahora, ese es el escenario que viene, Hernán. El escenario es que ellos van a ir, van a aceptar las condiciones, van a decir ahí, no, nosotros obligamos al gobierno, no, no estamos obligando al gobierno a nada, nosotros cumplimos la Constitución. Y nosotros no le vamos a ceder absolutamente nada, nada. Pero ellos van a ir, no van a recoger la firma y luego no la van a recoger, estoy seguro que en algunos estados no la van a recoger. Y luego ellos van a desconocer todo lo que hicieron previamente para irse a un escenario de desobediencia. Ellos hablan de desobediencia pacífica. Bueno, conocemos lo pacífico que es voluntad popular. Conocemos lo pacífico que es primera justicia, que es el fascismo, el viejo fascismo con unas caras nuevas. Y luego ir a paro. Y llegaremos nosotros, esa es la receta que le tiene la derecha a los venezolanos. Nuevamente un paro, vamos a ver quién será el que dirá ahora, que se les escapó de las manos. Ahora, hay una denuncia en contra de la MUT, que es además el actor político que pretende accionar un referéndum. Eso tiene que dar en algún momento resultado. Es decir, hay 10.000 muertos que aparecen firmando una serie de acciones que son ilegales. ¿En qué escenario quedarían estos señores como actores políticos, si es que ellos pretenden ser actores políticos para este año y para el año que viene? No, pero es que fíjate, todo esto, lo que nosotros hemos escuchado cada vez que el CNS pronuncia, saca un comunicado, da una información, es que todo dependerá de los resultados, de las investigaciones y denuncias que hay ante la Fiscalía y los tribunales de personas que usurparon su firma, o firmas de familiares que están fallecidos. Hay más de 10.000 denuncias puestas en los tribunales, en los estados, fuimos, yo fui al estado, a varios estados, fuimos a entregar al CNS, perdón, a la Fiscalía la denuncia y fue recibida la denuncia. Y ya se ha notificado que la Fiscalía le ha solicitado al CNS toda la información. Es el CNS quien está dando la información de las personas fallecidas que aparecen firmando. ¿Cómo es que tú vas a hacer un proceso de esa naturaleza y vas a comenzar con un fraude? ¿Vas a comenzar con una mentira? ¿Vas a comenzar con el engaño? Bueno, esos son los que quieren darle lecciones de moral al país, no tienen ni un solo ápice de moral. Hablando de moral, vamos a escuchar la moral de un pueblo con barri cartaya que tiene el repaso por las redes sociales. Así es, Merlin. Un gran saludo al diputado Diosdado Cabello Rondón. Invitamos a todos a que se activen desde ya con la interacción. Recuerden la etiqueta, 10 millones para clase, porque Venezuela tiene 10 millones de estudiantes. Si sigan escribiendo, vamos a la pausa. Ya venimos con mucho más de la pauta de hoy. Continúa la pauta de hoy. Continuamos y es que los ataques de los medios de comunicación hacia Venezuela aún no cesan. En 17 años de revolución los medios han arremetido contra la gestión del comandante Chávez y ahora con la del presidente Nicolás Maduro. Veamos una muestra de lo que dice el mundo de Venezuela. Bienvenido a mi país, Venezuela. Un país de colas para comprar comida que el gobierno no quiere que se graben. Y donde una simple visita al supermercado puede terminar en un disturbio. Dicen que el llamado boom petrolero trajo enormes ingresos al país, pero también excesos en el gasto público. Un gobierno populista que regaló de manera desmedida... No va a quedar un perro, un gato en nuestras calles, porque aquí la gente está pasando hambre y veladura. Roberto es uno de ellos. Cuando no consigue comida en la basura, dice que apela a castrar una rata o un gato que hace al fuego. Bienvenidos a este cubrimiento especial de Noticias Caracol. Desde hoy estaremos con ustedes mostrándoles la realidad de Venezuela. En las siguientes horas, en los siguientes días, es lo siguiente. Mañana vamos a tener una sesión intensa de contacto con los sectores sociales. Vamos a hablar con sectores gremiales, con sectores sindicales, con sectores estudiantiles. Intentaremos incluso pulsar la opinión de algunos importantes actores institucionales, como las iglesias, por ejemplo, como sectores vinculados a las relaciones internacionales, al cuerpo diplomático. Un repaso de un análisis de lo que los medios de comunicación del mundo hablan sobre Venezuela. Una matriz estructurada y bien ideada para un objetivo. Diosdado Cabello analiza mucho eso en el mazo. Sí, ahí inclusive tratamos de buscar las noticias que no son públicas, pero que son las que corren por las redes. Y las redes ahora se han convertido en un instrumento de propagación de información, buenas y malas. Dependiendo de la intencionalidad que se le dé. Pero sobre Venezuela, un aparato mediático, en medio de esta guerra no convencional, dirigido con sus centros, tiene varios centros. Uno en Estados Unidos, uno en España, uno en Bogotá y el otro aquí en Caracas. Son los centros de la conspiración contra Venezuela. De grandes medios de comunicación, rebotan una información, la crean por aquí y luego la rebotan a otro lugar del mundo. Y eso se convierte en una noticia y la mandan a todos los periódicos. Con venezolanos, bueno, no dice venezolanos porque nacieron aquí en Venezuela, ¿no? Que tienen, son dueños de medios o dicen ser dueños de medios, donde no les importa absolutamente nada que sobre Venezuela se digan cosas que no son ni siquiera remotamente ciertas. Son inventos, la gran mayoría, desde el tiempo que supuestamente la gente en Venezuela está pasando hambre, es para que aquí en Venezuela estuviéramos, en teoría, a la misma altura de estos países donde les ha tocado una hambruna. O la dilapilación de los recursos del Estado, de cuando uno ve la construcción de viviendas, ¿no? Cuando uno ve que hoy se incorporan 10 millones de niños a las escuelas. Cuando uno ve que las personas son atendidas gratuitamente en educación. Cuando uno ve que más del 80% de los venezolanos en edad de ser jubilados tienen su jubilación. Medios internacionales que han atacado y usted lo ha vivido de cerca, a Diosdado Cabello. Sí, claro. Ayer estaba viendo, por cierto, el tema de estos sobrinos de Cilia Flores, ¿no? Que el Nacional, por cierto, el Nacional, no haya en cómo voltear una información que a todas luces no es lo que ellos estaban deseando que ocurriera. Entonces ponen un titular y cuando tú revisas, nada para nada dice ahí adentro el titular. Bueno, en estos días pusieron a Delsi. Dice, ¿cómo está el Nacional? ¿Cómo ataca a Delsi, que es nuestra canciller? La trata de insultar, porque en verdad no insulta quien puede, pero es la cobardía de Miguel Enrique. Que toda su vida él ha sido así, una persona muy cobarde. En vez de estar, por ejemplo, aquí en Venezuela enfrentando eso, por estar utilizando sus medios para atacar a personas o a familias, y a familias, prefiero huir valientemente. El Papa, lo dijo esta semana, que utilizar el periodismo para vilipendiar, para difamar, es una forma de terrorismo. El Papa, no estamos hablando de Diosdado Cabello, que ha sido atacado durante años. Este, durante años, no, no. El propio Papa, cuando ve cómo utilizan los medios de comunicación para hacerle daño, causarle daño a una persona en particular o a un Estado. En este caso, a Venezuela. Y el Papa lo refirió luego, inclusive a la situación de los desplazados. Es igual que Venezuela. Es un país que está siendo asediado por la prensa internacional cuando tú ves que el propio presidente de los Estados Unidos, en una intromisión sin precedentes, diga que hay que cambiar al presidente Maduro por un presidente que satisfaga todos los gustos. Pero no hay otro, es Nicolás, que ganó aquí con una mayoría, el día que le tocó a las elecciones, probablemente con una mayoría mayor de la que va a ganar el presidente que gana ahorita en Estados Unidos. Porque eso, así son las elecciones. Las elecciones tienden ahora a hacer la diferencia muy reducida en cualquier parte del mundo. Lo que ocurre es que en otras partes del mundo la gente reconoce las elecciones, aquí en Venezuela no. Aquí nosotros hemos ido a 20 elecciones y cada vez que la derecha pierde, dice que la central. ¿No lo reconoce toda la gente o el sector? No, el sector de la derecha. Nuestro compañero Barri Cartagena está haciendo un repaso por todas las redes sociales. Vamos que tienes esta hora, Barri. Así es, Merlin. Y diputado, de inmediato vamos a hacer lectura de... Porque no es la primera vez que la oposición venezolana nos ha dado una hoja de ruta. Vámonos de inmediato a su página oficial, de la MUT. Y nos trae una nota que escogimos desde el 8 de marzo. ¿Qué nos dice? Unidad Democrática ha ido a conocer la hoja de ruta. Cuando damos lectura acá es todo el pronunciamiento, pero vamos a hacer énfasis en tres episodios fundamentales. Porque hay que recordar que ellos debatieron comenzando el año 2016. No sabían cuál vía escoger, cuál herramienta utilizar para en seis meses acabar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La primera, lograr la renuncia. La segunda, aprobar una enmienda constitucional. La tercera, iniciar el proceso revocatorio. Pero ellos le unen dos más, que es el tema del artículo 350 y también el apoyo internacional a través de la Organización de Estados Americanos, la OEA y la supuesta Carta Democrática. Tomando en cuenta esto, diputado, una nueva hoja de ruta de la oposición venezolana. ¿Qué decirle a ese pueblo opositor que quizá está emperanzado en acabar con la revolución? Y obviamente, ¿qué cae detrás de esa supuesta hoja de ruta y los planes que tiene la oposición venezolana? Sí, ellos dentro de su desespero entran en una situación muy peligrosa para el país. Hacen daño al país. Cuando ellos vuelven a engañar a su gente y decirle, esto es lo que hay que hacer para salir de Nicolás Maduro. Pero ¿por qué no lo hicieron en enero? ¿Por qué no lo hicieron hace un año y medio? Ahí es donde uno dice que ellos siendo tan inteligentes, pero tan inteligentes, supremamente inteligentes, y nosotros siendo tan brutos, y los inteligentes no han podido sacar a los brutos en 17 años al poder, pareciera que es mejor que sigan gobernando los brutos, porque ellos en 17 años no han podido. Ahora, ahí ellos hablan, eso fue en marzo, ahí ellos hablan de las opciones que tenían ahí sobre la mesa, porque es a todo trance que ellos quieren acabar con un gobierno legítimo que ganó unas elecciones, alejándose de esta constitución. Y ellos plantean inclusive el apoyo internacional, porque ellos tienen ahora, bueno, amigos en presidente, como por ejemplo el señor Macri, que es un desastre como presidente, una situación interna en Argentina, o el señor Temer en Brasil, producto de un golpe de Estado, todos son sus aliados en este momento. Y sabemos además de otros gobernantes que en verdad no tienen una relación franca, como tienen mucho que ver con las órdenes que da el imperialismo norteamericano. Ellos son total y absolutamente serviles al imperialismo norteamericano. ¿Qué le decimos nosotros a la gente de la oposición? Bueno, si ustedes quieren, vuelvan a creer en la gente de la MUC, vuelvanle a creer a lo que diga el señor Chudo Torreal, o a lo que diga Caprilo, o a lo que diga Ramos Aluc. Ellos jamás y nunca han asumido responsabilidades. Nosotros les vamos a decir lo mismo que les dijimos para el primero de septiembre. Bueno, Nicolás no se va, le vamos a decir esto también, no hay referéndum en el 2016. No hay forma ni manera que haya referéndum en el 2016. Que no estén alentando falsas esperanzas en su gente, solo con la ambición de ellos seguir donde están en este momento. Por ahí algunos dicen que la MUC debería repensarse. Eso se hace, eso se hace, porque ellos ganaron unas elecciones, nosotros lo reconocemos. Ganaron unas elecciones en diciembre, pero eso no lo han podido traducir en pueblo. Traducieron en votos, pero no de pueblo en la calle. Por eso cada fracaso, cada convocatoria va acompañada de un gran fracaso de movilización de ellos. Y cuando mueven gente, entonces llegan y se caen a coba ellos mismos diciendo que movieron un millón de personas. Cuando es total y absolutamente imposible. Yo repito, se requerirían 11 kilómetros, 11 kilómetros de autopista de 30 metros de ancho para meter un millón de personas. Aunque he leído por ahí que han cambiado, a pesar de los días, han cambiado la cifra, la cantidad de personas que pudieron entrar ahí. Ya, escuché que han por 500 o algo así. Sí, por ahí va. Hernán Canorea, ¿queda alguna pregunta? Hablamos del ataque de los medios, ¿no? Hoy vemos este diario que debería tener otra letra aquí, como dicen el mazo dando, ¿no? Con zeta. Y tiene dos cosas que llaman la atención. Una, dicen ellos... Obvio, esto. Debería tener una zeta. Una que no. Pero aquí, no por aquí. Ellos dicen aquí dos cosas que me llaman la atención. En la primera página, una. 74% de los venezolanos, según ellos, rechazan la gestión de Maduro. Hemos visto un pueblo organizado en la calle al que la revolución le ha hablado y que ha despertado. Luego de esa, digamos, pequeña siesta del 6 de diciembre y el pueblo está en la calle. ¿Qué le dice la revolución a ese pueblo que está en la calle que va a corregir para mantener la calle? Y la otra, yo quiero que me respondan todos de una vez porque ya estamos llegando, creo, que al final de la entrevista por el tiempo, ¿no? Ellos aquí atacan al SEBIN. Hace un artículo que dice que al SEBIN no hay quien lo controle. Casi que lo comparan con la DICI de Posada Carriles. ¿Por qué atacar al SEBIN? ¿Por qué enfilarla contra un organismo que ha garantizado conjuntamente con ese pueblo organizado la paz y que ha desarticulado sus agresiones? No, bueno, ellos atacan al SEBIN porque evidentemente la tarea y el trabajo que ha venido haciéndose desde el SEBIN ha impedido un derramamiento de sangre en Venezuela. Y eso es lo que quisiera el dueño del nacional, que aquí en Venezuela las calles estuviesen cubiertas de sangre de otras personas, por supuesto, ¿no? No de él, Dios lo cuide. Para que el mundo diga que en Venezuela hay una situación de emergencia y necesita ser intervenida. El SEBIN ha actuado, el SEBIN ha hecho lo que le corresponde. El SEBIN no es para nada la vieja DICI, ni mucho menos los viejos organismos de seguridad del Estado que se llevaban a los jóvenes, los desaparecían y los asesinaban, los lanzaban de helicóptero, los mataban. Más de 3.000 jóvenes que no se sabe dónde están todavía a estas alturas. Ese es quizás lo que ellos añoran, como los generales de Plaza Altamira, que ellos de alguna manera los quisieran tener nuevamente. Ya eso se acabó. Los que se fueran a Plaza Altamira, ahí están en el basurero de la historia porque ni siquiera ellos los toman en cuenta. Ahora, pero Diosdado Cabello no tiene miedo. Hace unos días un diputado de la oposición decía que íbamos a medir la capacidad de tortura que se preparara Diosdado Cabello para algo así. Claro, este... ¿Hay miedo? Miedo, a estas alturas no hay miedo. No hay miedo, yo creo que hay conciencia de todo lo que está ocurriendo. Nosotros, yo decía así, hasta hace poco yo decía que aquí se nos iba la vida nosotros en esto. Entonces una señora muy amiga, cristiana, ella me decía que no dijera eso. Que no dijera eso. Que se le iría en la vida a los enemigos de la patria, pero nosotros no, porque nosotros vamos a vencer. No hay miedo, en verdad no hay miedo porque nosotros ya esa barrera la trascendimos ya, hace tiempo. La trascendimos desde que éramos muy muchachos, inclusive antes del 4 de febrero. Nosotros tenemos amigos que los desaparecieron y los mataron. Y nosotros teníamos que escondernos para que cuando llegaba ese viejo, la DICIC, cuando llegaba la DICIC a los estados, a los pueblos, uno tenía que esconderse. Esconderse y desaparecerse, agarrar como dice uno a Montes, porque llegaba la DICIC y se llevaba a los jóvenes, no importa que tuviera 14 años, a los trabajadores. Entonces, ¿cuántos cuadros del Partido Comunista asesinaron? Yo todos los miércoles digo, ¿cuántos asesinaron? Ahorita viene un aniversario más de Cantaura, más de 20 jóvenes. Hace días yo leía de unos autobuses que fueron ametrallados en tazón. Esa era la política de Estado, una política de Estado contra nuestro pueblo. Ahora, el ataque hacia el SEBIN quiere decir que el SEBIN está haciendo su trabajo. Eso nos llena nosotros de satisfacción y le decimos al general Gonzalo López que siga adelante. Ahora, ellos, Hernán, con el llamado que hacen hoy desde el periódico El Nacional es el desespero. Cuando El Nacional es el vocero de la oposición, es como cuando Ravel es el vocero de la oposición. Habla del desastre interno que tienen ellos. Ahora, todos saben cómo se acomodan las cosas en la oposición. Ante la ausencia de liderazgo, es el que tenga más plata, es el que recibe más plata de Estados Unidos, o es el que tenga más probabilidades o posibilidades de acceder a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, bien sean escritos o bien sean digitales. Ahora, tú ves que cada uno de ellos anda con un teléfono en la mano posando, haciendo, ¿cómo se llama esto? Selfies. Selfies. Y utilizando las redes solo para salir en pantalla. Pero ahí es donde el pueblo le pregunta a ellos, ¿y qué estás haciendo? Así, yo escuchaba en estos días, creo que fue al señor Capriles, bueno, agarrando la pelea, en vez de asumir la responsabilidad de lo que no se ha hecho en Venezuela, peleando con los que están afuera, los venezolanos que se han ido, que se han ido de Venezuela. Según ellos exilados, pues, porque los están persiguiendo en Venezuela. Entonces atacan los que están por fuera porque no hacen nada por Venezuela. En verdad, ¿qué ha hecho Capriles? Absolutamente nada. ¿Qué ha hecho Ramos Alú? Absolutamente nada. ¿Qué ha hecho lo que llaman la mesa de la unidad democrática? Absolutamente nada. No han hecho ni van a poder hacer. Este pueblo chavista, y el mensaje ahí, Hernán, este pueblo chavista va a seguir movilizado. Y el llamado, nosotros se lo hacemos constantemente a la gente de la derecha. A ese que está en su casa confundido porque le dicen, no, mira, eso es mentira. Comenzó, fíjate. Ayer comenzó una campaña que van a robar a los niños en las escuelas. Una campaña, mira lo criminal que ellos son capaces de dejar correr esas versiones para meterle terror a nuestra gente. Para meterle terror a la familia venezolana. Y que, bueno, al final sienta el pueblo que salir de Nicolás Maduro es la solución al problema. No es para nada la solución al problema. Aquí la única solución que hay es que la derecha respete esta constitución. ¿Por qué? Porque ellos no nos han visto nosotros en oposición. Nos vieron en el año 96 o 97, que no había mucha conciencia. Pero ellos no nos han visto nosotros en oposición en las calles todos los días. No pensarán ellos que van a dar un golpe de Estado en Venezuela y el pueblo chavista se va a quedar con los brazos cruzados. Van a tener que acabar con la mitad de Venezuela. Así como Bolívar le decía al señor Smith, que la mitad había fallecido y la otra mitad estaba dispuesta a correr la misma suerte. Yo creo que esa es la posición del pueblo de Venezuela. No tengo ninguna duda en el sentido de que aquí, cuando ellos hablan, creo que tú dijiste 64%. 74, ¿cuánto? 76,4% de eso. Bueno, mira, hay presidentes que tienen poco tiempo en el poder y tienen menos aceptación que Nicolás Maduro. Pero menos. Pensando que eso es cierto, cosa que no es cierto. Pero pensando que eso es cierto. Hay presidentes que tienen menos aceptación que Nicolás Maduro. Y eso que yo estoy diciéndole, miren, en España. Ahí está en España. España es un desastre. Tanto que hablan de Venezuela y España acaba de ser raspada por la ONU en derechos humanos. Mientras que Venezuela pasó el examen. ¿Y por qué? ¿Por qué está siendo aplazada en derechos humanos? Porque hay represión, porque no respetan a la gente, no respetan los derechos a las personas. Aquí en Venezuela no. Eso era antes que ocurrían violaciones a los derechos humanos en los gobiernos de la Cuarta República. Ahora, Asamblea Nacional, un último tema. ¿Les parece antes de despedirnos? Porque es bien interesante. Tengo esa misma duda. Arrancó la Asamblea Nacional, como dirían, hasta la conceptualización de la derecha, ¿no? Con el pie izquierdo, ¿sabes? Cuando uno se levanta y dice, ay, te parate con el pie izquierdo. Digamos que arrancó con el pie derecho, violando el reglamento interno, todo un desastre las primeras sesiones. Y agarró el rumbo que no era. ¿Qué va a pasar con esa Asamblea Nacional? Incluso usted en lo personal ya desistió de aparecer allí para no legitimar eso. ¿Qué va a pasar con esa Asamblea? ¿A dónde va? La Asamblea es muy parecida al revocatorio. La tienen una... Uno no sabe cuál es menos importante en este momento para el país. La Asamblea la convirtieron ellos, la derecha venezolana la convirtió en algo peor, inclusive, que en la Cuarta República. Mucho peor, mucho peor. Porque antes en la Cuarta República, entre ellos se vivían peleándose, los adecos, los copellanos. Ahí, afuera, estaban de acuerdo. Por lo menos había la... ¿Cómo se llama la...? El paro de pensar que estaba trabajando en la Asamblea Nacional. Se ha convertido en un centro de extorsión, abiertamente un centro de extorsión, desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea, desde las comisiones de la Asamblea, citando a empresarios, diciéndole que están siendo investigados. Eso es lo que les espera, señores empresarios. Esos son los que lo van a llamar a usted un paro dentro de poco. Tenga la certeza que la derecha venezolana va a llamar a un paro nacional para salir de Nicolás Maduro. Tenga la certeza, usted trabajador, usted trabajadora, que muchos de sus jefes van a montarse igual que se montó Lorenzo Mendoza en el paro del año 2002. Tengan la certeza, porque ellos no van a recoger la firma, no la van a recoger. Ellos lo saben, no tienen manera. ¿Qué dicen ellos? Que después de... son siete horas por día, entiendo. Y entonces, ¿qué? No van a permitir que cierren. No van a permitir que cierren los centros de recolección. Violando de una vez. ¿Qué debería hacer el CNE? Ah, bueno, suspendo la actividad. Y listo. Si eso se pasa de la hora siete en un día, el proceso tiene que... Si es que eso llega ahí por las denuncias que hay, inmediatamente tiene que suspenderse el proceso. Porque ellos quieren hacerlo a lo guapo, pues. A lo guapo no va a ser posible. No hay forma ni manera que ese revocatorio se haga. Y la Asamblea Nacional, bueno, ya está en la disyuntiva. ¿Quién va a presidir? Ramón Jalú le agarró el gusto a nada. Le agarró el gusto a la nada. Porque la Asamblea es la nada. Y él quiere seguir ahí porque eso le ha dado algún tipo de connotación pública. Y él quisiera seguir aprovechándola porque él sabe que una vez que entregue la Asamblea Nacional, bueno, ocurrirá su declive político hasta la desaparición. Ahora, yo creo que hay un acuerdo entre ellos. Yo se lo dije en estos días a Julio Borges. Yo no soy amigo de Julio Borges ni le tengo ningún aprecio ni nada. Pero se lo dije, lo están guisando para que no sea presidente de la Asamblea. Y lo están guisando inclusive hasta compañeros de él. Para que no sea presidente de la Asamblea. Para tratar de dejar al señor Ramón Jalú ahí. La gente nos pedía por las redes sociales un mazazo. ¿Un mazazo? No los están dando. No los está dando. Yo no sé qué va a pasar con Hernán ahora y su programa. ¿Quién va a promocionar el mazo? El patrocinante era él. Y bueno, el gallo continúa. Ah, no, pero es como difícil ahora. ¿Verdad? Hernán, no sé qué vamos a hacer, ¿vale? Te vas a hacer tu programa a las 2 de la mañana, ¿será? No, fue el día un mazazo y pues ahí lo tenía. No, bueno. El llamado a la alerta. No, el alerta. Yo se lo... Esto se lo... Eso es lo que han discutido ellos en su reunión. Es más, se los voy a decir. Ahí, la locura, David Molaski. La locura total y absoluta. Es el que ha planteado locuras. Desde la gente de voluntad popular, que es el fascismo más recalcitrante que pueda haber. Primera justicia, en su desespero, porque Primera Justicia es la que va a cargar con el peso histórico del revocatorio. Porque fueron ellos, bueno, fue su candidato presidencial dos veces perdedor, Capriles, quien impuso al final la tesis del revocatorio cuando lo que decía Cartaya, que estaba en la hoja de ruta. Ajá. En la hoja de ruta, había varias opciones. Y al final se quedaron solos con el revocatorio. Y fue Primera Justicia quien lo hizo. A D, en la nada. En la nada, pues. Y yo creo, te voy a decir, yo te voy a decir que creo, quien gana aquí es María Corina. Ay, Dios. Dios sabe el cabello. Creo que quien gana es María Corina. Pero dejamos al pueblo venezolano. No, no es que... Pero es verdad, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta porque ella se asume tal cual es. Ella se asume burguesa, su propuesta es neoliberal absolutamente, de extrema derecha, y ella se asume. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Ya nos vamos? Ya, se nos pasó rapidísimo el tiempo. Hasta el miércoles. Nos invita entonces el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles en su programa con Almazo Dando. Gracias por la invitación. Gracias. Y es un placer estar en el primer programa de... La Pauta de hoy. La Pauta de hoy. Vamos con Barry.